Ellos son la raza más poderosa que ha podido llegar al planeta Tierra. En el caso de llegar al fin del mundo, ellos y las cucarachas serían los únicos sobrevivientes. Los superlocutores Chalaco y Edwin comparten algo de su poder con todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por la mega donde sea. Chalaco